En esta segunda unidad, denominada productos de colocación, se estudiará la manera como el sector financiero, a través de la captación que hace del público en general, oferta estos recursos a las personas, negocios y empresas en las diferentes líneas de crédito, para satisfacer sus necesidades de financiación. En el espacio de aprendizaje 1, se estudiarán las operaciones bancarias activas, como el crédito hipotecario, para adquisición de vivienda, el crédito de consumo o de libre inversión y la tarjeta de crédito personal. Asimismo, conocerá sus características, beneficios y requisitos para tener acceso a la oferta del sector financiero a través de estas líneas de crédito. En el espacio de aprendizaje 2, se estudiarán los diferentes créditos empresariales, tales como la cartera ordinaria, el crédito rotativo, la tarjeta de crédito empresarial y el crédito de tesorería. También podrá identificar sus características, beneficios y requisitos a los que el sector empresarial puede tener acceso, para apalancar su capital de trabajo con el propósito de atender sus operaciones financieras. Todo lo mencionado le permite al administrador financiero asesorar los negocios y empresas, para que éstos puedan aprovechar las oportunidades que tienen con el endeudamiento financiero, puesto que no todas las deudas son malas. Se conocerá cómo algunas ayudan al empresario a desarrollar su actividad económica y a cumplir sus sueños y a tomar las mejores decisiones financieras. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!